¿Qué tal Ricky? ¿Cómo están? Les saludo a la mera palomada en Salsa, sí, el reportero más paloma del Salvador, el que ustedes ya conocen. Hoy les traigo un nuevo reportaje sobre Don Julio, un señor colombiano que tiene cinco palom... digo, cinco mujeres, tiene cinco esposas y tiene 50 hijos y 100 nietos. Este señor sí sabe para qué nació con Pirinola. Acompáñenme a ver este hermoso reportaje. Don Julio prácticamente es el papá de un pueblo completo. A sus 91 años hace feliz a estas cinco cipotas y dice que todavía es el Paraguay. Buenas noches para toda la ciudad. Andamos buscando a la sexta ahí, todavía tengo espacio ahí para un par de cipotillos más. Uno por uno sus hijos comenzaron a abrazarlo y se turnaron porque eran 50 y pasaron como una hora dando abrazos. No llores hombre, ¿ya está quién es? Pues ni me acuerdo de esta bicha yo. Mire usted, mi tata así como ha sido de pisón es un hombre noble y digno de admirar. Es un ejemplo a seguir. Don Víctor ha tenido a lo largo de su vida 12 esposas con las que ha tenido sus 50 hijos, pero actualmente vive en un de un libre con estas cinco cipotas. Con la niña Laura, con la niña Mari, con la niña Marta, con la niña Esther y con la niña Claudia. Este señor, mi respeto, hombre. Por favor, Don Víctor, regálenos la clave. Yo conozco a unos cuantos por acá que tienen un hijo por departamento, o sea, 14 aquí en El Salvador, pero no le llegan al brinco, no se le ponen al tiro. Así de que, Don Víctor, regálenos, compártanos la clave, por favor. Algún colombiano que nos comente cuál es la clave, hombre. Porque aquí en El Salvador a veces se hartan huevos de toro, se hartan conchas, pero por gusto. No le llegan al diverso. Mire, yo fui la primera, pero el hombre ya parecía verga. Primero trajo una, después otra, después otra. Y así, hoy ya todas vivimos juntas. Estas cinco mujeres han vivido a lo largo de su vida compartiendo al mismo hombre. No se complican la vida. Aprendan, por favor, mujeres salvadoreñas, hombre. Él nos ha tratado a todas por igual, todas por igual. Siempre conejíamos. No se quedó ninguna sin conejos. En épocas de juventud se turnaban para estar una noche cada una con Don Víctor y conejar. Los otros dos días Don Víctor ya tenía su respectiva dama para cada día porque no le era suficiente. Ay, sí, mire, usted ya viviendo juntos. ¿Para qué se va a complicar una habiendo tortillas, habiendo queso y frijoles? ¿Y para qué? ¿Para dónde, pues? Este fue uno de los reportajes del reportero más paloma de El Salvador. Sí, Rodillas de Gallo. Ni Telemundo ni Univisión tiene reporteros tan palomas como Rodillas de Gallo. Si les gustó este bonito video, por favor, no olviden dejar su like, dejar su comentario. Recuerden que es gratis, hombre. Dejen de comportarse como los adversarios, como dice Don Guicho, y amárrense el bloomer. Nos guachamos en un próximo video. ¡Halú!